aquí estamos en el cerro de la virgen de quita hermosilla sonora buenos días buenas tardes buenas noches como andamos vamos a estar allá para arriba mire otro vídeo vídeo blog más de su amigo el rochón blog bueno acuérdese que estamos en tres canales suscríbase por favor ya estamos creciendo para poder llevar más vídeos vamos a recorrer todo sonora como les había dicho ahora ya brincamos hermosillo bueno bueno vamos a continuar aquí bueno vamos a continuar aquí ya estacionamiento 30 pesos por carro no nos hacemos responsables de roba incendio velocidad máxima 10 kilómetros cerrados cerramos a las 6 a las 6 favor de usar gel antiracil cubrebocas coco marisco por chateco son cocos el real del colima no se agua que está bien mande para ayudarlo en algo filmación además haciendo ahorita aprovechala bueno no como que no como que no le gustó como que se molestó te bueno señores si está lleno te bueno señores vamos a recorrer un tramo y hay juegos ahí lo que estoy bien es que metes el carro y te estacionamiento en un arbolito mira es que cobran 30 pesos 30 pesos lo que vale es que imagina que ando en el carro en el carro aquí si 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 pero está grabando si 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 es que no alcanzo a ver si 14 bueno señores 20 20 15 yes 25 25 25 25 30 25 ah es feria la calle aquí en las tracciones de cana 26 27 28 28 28 30 no le da ahí mi carrita. Mejor ir para acá para filmar poquito lo que se pueda para allá arriba porque aquí es lo principal. Ah, mira, me cabuleo. Bueno, señores, aquí vamos a continuar. Mira, hay feria aquí en las atracciones aztecas. Ahí está la... Gaby, no te los alcanzo, así que van subiendo, Carla. Mira, aquí hay juegos, mira. Vamos a ir despacio para ir viviendo, pero lo importante es subir arriba la de la Virgen. ¿Qué? ¿Van para acá? Ah, no, entonces, ¿quién? Me toma, subí arriba ahorita. Aquí van a caminar, yo lo medio que quiero es grabar. Bueno, señores, el remolino chino, mira. Hay juegos aquí, no más que hay música, si no me... el copyright. Ah, pero ranchero, ¿no? No, 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 porque tengo hablando, tío, no me... Pues sí. Uso obligatorio de cubrebocas en esta área de juegos mecánicos. Mira, señores, cómo hay. Hay arena aquí, ¿verdad? Ay, qué raro que hay arena. Bueno, estamos del desierto, usted, ya está bien. Pues sí. Bueno, señores, vamos a continuar aquí, tío. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo andamos? Patito de la suerte. Bueno, estamos aquí en el cerro de la Virgen de Guadalupe, aquí de Hermosillo, de la ciudad de Hermosillo. Esto está al sur de Hermosillo, para que hayan viendo quienes sepan que es al sur de Hermosillo. O sea, no hay salida hacia Guaymas, todo esto, donde se encuentra. Ya hemos recorrido todo eso, ¿no? Dios perdido de la... ¿Cómo se dice? No alcance a ver. Aquí está el estacionamiento, hay mucha gente ahorita, mire. Bueno, señores, vamos a continuar aquí. Vamos al cajeto de aquí, ¿no? Ah, mira. De todos los tamaños, 650, 380, 380. Mira, aquí está todo. Ay, ando cayendo. 3,500, mira. Está bien, está bien. Bueno, señores, vamos a continuar, porque falta mucho que suba de arriba. Gaby, yo voy a seguir, de una vez. ¿Está bien? Sí. Ah, güey. ¿Vamos a continuar aquí el videoblog? Bueno, señores, vamos a ver aquí. Bueno, aquí está, ya sigue lo bueno, la trayectoria. Estoy aquí tantito para ponerme... Espera. Bueno, señores, vamos a continuar aquí con el videoblog. Aquí está la entrada, mire. Bueno. Vamos a ver cuántos escalones, hay como 500 escalones, mira. Bueno. Mira cómo hay virgen de Guadalipé aquí. Bueno, señores, vamos a continuar aquí con el videoblog. Vamos a ver cómo hay virgen de Guadalipé aquí, vamos a ver cómo hay virgen de Guadalipé aquí. ¿Cómo hay virgen de Guadalipé aquí, no? Sí, nada más que... Bueno, mira, ahí está la ciudad hermosilla, de aquel lado, mire. Ahora estamos ir enfocando poco a poquito. En la borra. Hasta arriba. Pero bueno. Cuida a sus niños, o sea que... Bueno. Gracias por cuidar mi mamá, Celia Castañeda. 20 de noviembre de 2004. Arely Castañeda. Un puro milagro. Ah, mira. Puro milagro. Ahí van. En la torre. Está altito. Bueno, señora. Vamos a ver que digan todos puros milagros. Todo lo que ha hecho. El rumbo hacia Guaymas. Aquí está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, señora. Aquí estamos en el Cerro de la Virgen. Acá está arriba. Todavía me falta un medio. Bueno, vamos a subir. Bueno, suscríos. Estoy de surrocha. Perdón. Tengo que caminar. En lo que falta. Gente, vamos. Sí, pues está rápido. Bueno, señora. Vamos a continuar aquí. Con el videoblog. Mira. Todos los milagros que ha hecho la Virgen de Guadalupe. Mira. Sí. Los milagros que está aquí. Mira. Sí. ¿Aquí? ¿Los manque a la pared? Voy ¿Cone aquí? Está medio, aquí mira Tiene foco no para la noche ya no, todo alrededor, estoy viendo que tiene foco. Bueno, aquí está la Virgen de Guadalupe, para que vayan viendo, hasta acá viene Madagascar a un lado de ella, miren. Gracias en Virgencita por acompañarnos en toda nuestra jugada de calera 4.20. Hasta arriba ahí, mira, la Virgen de Guadalupe arriba. Gracias. 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 Guadalupe. De aquí. de Hermosillo Sonoro. Al sur de Hermosillo Sonoro. Más bien. Acá vamos viendo otro poquito. esto. Bueno. de Hermosillo Sonoro. Yeah. yo ni sonoro. Creo que ya nos vamos. ¿Dónde está Kllió? ¿Ahí siguen todavía? No, no lo han visto Ya ven gente No, aquí no iban a subir ellos Supuestamente Bueno señor, nos vamos Ahí está Háblale, háblale tú No, 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 ya Apenas a la mitad iba bofiado de arriba Bueno señor, vamos a continuar con el videoblog ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Sí? Gracias a mi mamá y todo La camita está de aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuándo vengas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venimos en el carro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por ver el video. 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 Bueno, señores, fin del video.